Jesús le aseguró al apóstol Pablo que llegaría a Roma, pero algunos judíos de Jerusalén planeaban una emboscada para matarlo. Cuando el comandante militar romano Claudio Lisias se enteró del plan, acudió en su ayuda. Enseguida envió a Pablo, escoltado por muchos soldados, a Cesarea. Allí el gobernador Félix ordenó que lo tuvieran vigilado en el palacio de Herodes. De esa manera, Pablo estaba a salvo de los que querían matarlo. Hechos 23, 12 al 35 Pero Félix fue reemplazado en el puesto de gobernador por Festo, que quería quedar bien con los judíos, y por eso le preguntó a Pablo, ¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas? El apóstol sabía que si iba a Jerusalén, probablemente lo mataría. Así que dijo, apelo a César. Festo le contestó, has apelado a César y a César irás. Ir a Roma puso a Pablo fuera del alcance de sus enemigos. Hechos 25, 6 al 12